Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, que verás vuestras zonas efeméreas para hoy 19 de agosto aquí en el PBO a través de Willax en los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos. Hoy es Día Internacional de la Fotografía y esto se remonta al año 1839. Les cuento por qué. El Día Mundial de la Fotografía fue instaurado en esta fecha porque un día como hoy, pero de 1839, el gobierno francés compró la patente del Daguerrotipo, considerado el primer antecedente de la fotografía moderna y decidió compartirla con el mundo a fin de que cualquiera pudiese desarrollar sus propias cámaras. El descubrimiento fue hecho público por Louis Daguerre en el año 1839. Así que ya sabe por qué hoy día es Día Mundial de la Fotografía. Hoy está aniversario de la Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú desde el 19 de agosto del año 1911. Les cuento. Se crea la Comandancia de Fuerza de Submarinos de la Marina de Guerra del Perú. Un día como hoy, con el fin de reforzar a la escuadra peruana en el Mar de Grau, el Perú adquirió en aquella oportunidad el BAP Ferré, que fue una unidad tipo destructor misilero, la cual formó parte de la primera escuadrilla de sumergibles histórica en nuestro país. Incluso el BAP Ferré fue dado de baja recién en el año 2007. Con esta adquisición se formó la primera escuadrilla, como les digo, dando inicio a la historia submarina en el Perú. Efemérides musicales. Un día como hoy, nace John Deacon. ¿Quién es John Deacon? John Deacon es el bajista de una de las bandas más importantes de rock, de Queen. Les cuento. El 19 de agosto de 1951 nace John Deacon en Leicester, Reino Unido. Músico famoso por haber sido el bajista de la banda de rock, Queen. En varios discos también desempeñó el papel de guitarrista y más ocasionalmente de teclista. Es el autor de algunos de los grandes éxitos de la banda, tales como Another One Bites the Dust, otro que muerde el polvo, I Want to Be Free, que hay gente que canta como Aguacho Me Fui, entre otras canciones. Lo que demuestra su importante aporte al grupo en materia creativa. John Richard Deacon nació, como les digo, un día como hoy en Leicester, en el año 1951. Y es de los miembros del grupo Queen, que quedan vivos, quien no quiso tener absolutamente nada con la última película que se hizo en homenaje a la banda. Estas fueron las efemérides para hoy, 19 de agosto. Dejen sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao. Chao.